A esta novia la acaban de dejar en el altar. Una muchacha así de labios carnosos. Sí, sí, sí. Cabello negro. Sí. Ojos grandotes. Y que tiene unas chicas así de... ¡Hola, güey! Pero tiene unas amigas muy buenas para animarla. Sí, unas viejas que estaban así como... Pues así como ella. Hasta más buenas se me hace. Y con todo tipo de talentos para vivir las mejores vacaciones de sus vidas. Ojalá y me consiga un macho. ¿Ya vieron? ¡Ay! Es un tiburón con la aleta parada. Es como un delfín, ¿no? Es un sireno. Esta es Noche de Copas en todas sus tallas. Esto es muy flaco. Ay, gracias. Luis de Alba y Luis Fernando Peña. Noche de Copas en Sábados Picantes. Sábado 26 de diciembre a las 10 p.m. México. A la 1 a.m. Argentina. Por Cine Latino.